¿Qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, disculpadme si meto algún gazapo en este, pero es que llevo mucho tiempo sin hacer vídeos, así que obviamente sin grabar, sin tal, así que si me equivoco, pues lo siento mucho, ¿qué se le va a hacer? Oye, cosas que pasan. Bueno, lo primero, ¿qué vais a tener de fondo? Pues una partidita del Call of Duty de este año, del Call of Duty World War II, que no lo tengo, no me lo he comprado, pero sí que me he sacado un montón de partidas de la beta, ¿vale? O sea, he grabado un montón en la beta por si acaso, pero al final, pues mira, por H o por B no me lo he comprado. Y bueno, en este vídeo lo que pretendo es explicaros un poquito qué va a pasar con el canal, qué ha sucedido, por qué he dejado de subir vídeos, por qué sí, por qué no, bla 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 bla. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos al lío. Bueno, el primer motivo de todos ellos, que hay bastantes, es la propia desmotivación tanto con el juego como con YouTube, ¿vale? primero voy a hablar del juego, de la desmotivación con el juego y es básicamente que de este juego esperaba un montón de competitivo un montón de competitivo, esa sensación de modo liga esa sensación que tengo en League of Legends al jugar ese solo queue o modo liga y aquí no lo ha habido, no lo he tenido aparte del sistema de suministros, otro punto que sería mencionar sería el sistema de suministros, nunca he estado de acuerdo ni con los suministros ni con el tema de DLCs, como muchos sabréis y bueno, no me ha parecido bien que incluso lo hayan metido en un juego en el remaster del Call of Duty 4, que es lo que más me ha desencantado de todo lo que he metido en el Call of Duty 4 y eso ha sido el mayor motivo después en Youtube no ha sido una buena época, muchos fallos, muchos cambios en Youtube mucha mierda, mucha, mucha mierda en Youtube y creo que cuando estás descontento con algo es mejor dejar de hacerlo porque al final Youtube es una empresa una empresa que gana dinero a partir de los creadores de contenido los Youtubers, como lo quieras llamar entonces cuando estás en desacuerdo con algo no sé, deberías dejar de proporcionarles dinero a ellos yo no recibo nada, de hecho a lo mejor he conseguido en X años, no sé cuántos años llevo ya en Youtube pero he conseguido a lo mejor de partner 2€ entonces tampoco había ganas de hacerlo también el tema del último vídeo que he subido os animaba a que os pasarais por mi canal de Twitch ese vídeo solo ha alcanzado 3 likes y no me quedó a día de hoy por lo tanto pues tampoco había muchas ganas por parte de mi canal o por parte de vosotros en que yo siguiera subiendo vídeos así que no voy a seguir subiendo vídeos si yo estoy descontento con el juego estoy descontento con la plataforma y pues hay otros juegos que me interesan mucho más como han podido ser League of Legends o ha podido ser Dark Souls 3 que me lo he pasado totalmente en directo en mi canal de Twitch os dejaré el enlace en la descripción que en el banner del canal siempre lo tenéis ahí me he pasado también Bloodborne juegazos los dos me he pasado, bueno, diferentes juegos me he pasado The Last of Us me he pasado, bueno, un montón de juegos que he estado a pesar de que no he estado en el canal de Youtube sí que he estado en mi canal de Twitch totalmente activo con algún parón que otro por temas personales que también es uno de los motivos por los que he dejado de subir vídeos he hecho parones a lo largo de mi estancia en Twitch que bueno, es desde hace un montón de tiempo pero no me he puesto serio hasta el año pasado serio entre comillas y esos son básicamente los motivos principales descontento con Youtube con todo lo que ha pasado con Youtube con tonterías, gilipolleces que ha habido en Youtube no sé, subnormalidades que han hecho Youtubers y demases digo, sé que no es demases pero yo digo demases ¿vale? o sea, vale no quiero que me pongáis en comentarios gilipolleces y nada más eso, descontento con Youtube descontento con el propio juego este juego tampoco me ha convencido en la beta al principio sí que me convencía porque, bueno, está bastante bien pero ves que no tiene mucho más allá es mucho más de lo mismo ¿vale? la gente que veía los Call of Duty clásicos bueno, ya veis esos Youtubers grandes que decían escuchar a la comunidad que la comunidad sabe lo que quiere y una polla que sabe lo que quiere bueno, sin más ya lo habéis visto en muchos canales que ya han dejado prácticamente definitivamente de subir Call of Duty y se están dedicando a otras cosas también temas personales que no tengo por qué decir aquí sí que en el canal de Twitch he podido decir o he dejado caer cositas pero nada nada más que comentar sobre ese tema descontento con Youtube juego y temas personales dicho todo esto 2018 ha venido bastante bien bueno estoy bastante contento quiero volver a Youtube ¿vale? no voy a dejar Twitch por favor seguirme en Twitch porque ahí me veréis prácticamente estoy allí todos los días a las 10 y media hora española así que os invito a todos a pasar por ahí donde me veréis jugando tanto Fortnite como League of Legends y aquí es lo que vengo a decir en cuanto al canal de Youtube no sé qué voy a hacer con los vídeos antiguos a lo mejor los borro a lo mejor no para que queden por ahí a lo mejor los pongan ocultos no lo sé a lo mejor simplemente dejo los que los más graciosos los más divertidos los que más me gustan a mí y y no sé pero a lo que iba ¿qué va a pasar con el canal de Youtube? ¿qué es lo más importante? entre comillas para vosotros y es que voy a voy a pasar de subir Call of Duty como estabais acostumbrados hasta ahora este va a ser el último vídeo que vais a ver mío de Call of Duty seguramente no lo sé a lo mejor a lo mejor de repente explota Call of Duty y me mola muchísimo pero por ahora no va a cambiar a ser el contenido de League of Legends como ya estaba previsto que por fin ya puedo grabar perfectamente puedo hacer directos perfectamente de League of Legends y también Fortnite llevo jugando a Fortnite desde que empezó ¿vale? desde que desde que salió gratis me enteré por internet que estaba gratis era un juego que ya había escuchado de él y tal el modo normal sigo a algún youtuber que subía Fortnite del modo clásico por así llamarlo y era un juego que me llamaba la atención pero que no veía que a mí me llegase a gustar jugarlo porque sí que hay juegos que me gustan verlos pero no jugarlos así que y viceversa ¿vale? como me ha pasado con el Infinite Warfare que es un juego que me gustaba entre comillas jugar pero verlo se me hacía un poco cuesta arriba entonces eso van a ser los dos juegos principales del canal puede puede que si algún día juego en el canal de Twitch hago directos entonces puede que si juego a algún otro juego que lo tengáis también en el canal no lo sé seguro ya os digo que si queréis verme cualquier día voy a estar o prácticamente todos los días voy a estar en Twitch y jugando si os gusta League of Legends si os gusta Fortnite prácticamente juego a los dos el mismo día o sea a lo mejor he hecho hora y media de uno y hora y media de otro así que nada eso que estéis informados que os paséis por mi canal de Twitch que si todavía no conocéis mi canal que te suscribas aquí a YouTube y poquito más gente que ya está que ya está que voy a intentar estar más activo en Twitter a lo mejor me hago un Instagram que puede que la webcam se acerque pronto ¿vale? así como idea general depende como siempre ha sido depende de vosotros ya sabéis que 500 suscriptores esto que se me ha ido que se me ha apagado el ordenador que siempre ha dependido de vosotros 500 suscriptores ahí estáis y depende de la gente que se encuentre siempre he dicho que si en algún momento llego a tener 20 visualizadores a la vez en Twitch pongo camp no tengo una gran camp tengo una mierda pero la pongo y también otra cosa que os quería decir es que no sé por qué estoy hablando así bueno simplemente eso que que si llega ese momento y veo que el canal de Twitch empieza a surgir y a petarlo o YouTube o lo que sea comienza a petarlo me refiero a que llegue a 500 suscriptores ya lo sabéis y mi canal de Twitch pues que empiece a tener visualizadores o viewers o como lo quieras llamar constantes ¿vale? habrá webcam nueva me compraré una webcam la C922 que ya le he echado el ojito ¿vale? entonces está en vuestras putas manos como siempre compartir el vídeo que siempre me ayuda y nada más lo siento si ha quedado un poco largo si ha quedado un poco extraño este vídeo ya sabéis que si el vídeo dura 10 minutos os puedo meter anuncios hasta en el puto desayuno y por eso también he dejado YouTube y nada que nos vemos en el siguiente vídeo espero que en el próximo directo y a lo mejor hoy tenéis vídeo de Fortnite porque han metido una actualización del apoyo un saludo a todos y adiós ¡Chao!